Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Jueces 17, versículo 6, nos dice la Escritura que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Andaban rueda libre, como una ciudad sin policía. Como un barco sin capitán, cada uno haciendo lo que le viene en gana. No puede ser así. En la iglesia manda Dios por medio de su palabra. No es el capricho del pastor, es lo que la Biblia dice. Permita Dios que cada uno de nosotros hagamos lo que le parece al Señor, obedeciendo a su palabra. Que no anhelemos nosotros andar como oveja sin pastor. Que hagamos la voluntad de Dios y no lo que a cada uno le parece. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.